En el caso del mes de agosto hemos querido elegir a la Universidad Politécnica de Valencia porque buscábamos una excusa para poder hacerlo y tuvimos la suerte de que llegara al ranking de Shanghái que reconoce a la Politécnica como la mejor Politécnica de España y que la incluye entre las mejores 500 universidades del mundo un mundo donde hay más de 20.000 instituciones académicas de esas características y por tanto yo creo que es un prestigio y un honor poder entregar el premio hoy pero sobre todo tener a la Politécnica como uno de los centros educativos de vanguardia y tenerlo aquí en Valencia y en la comunidad valenciana y bueno pues no había duda de que había que entregarle el premio Una gran satisfacción porque un medio muy importante en la comunidad valenciana como es el diario Levante nos haya otorgado esta portada del año por el trabajo desempeñado por todas las personas que integran la comunidad universitaria desde nuestros estudiantes, personalización y servicios, profesorado por nuestra trayectoria que nos sitúan como la mejor Politécnica de España El Levante hace un papel muy importante al querer visibilizar y tener esa repercusión ese interés por la parte académica efectivamente me parece que el querer potenciar, visibilizar y reconocer esta parte científica esta parte académica pues dice mucho de la trayectoria y de lo que valora y de lo que le da importancia y lo que quiere transmitir así que me parece una maravilla